La técnica que sea una actividad siempre deja un espacio a la consideración ética. La claridad en la definición de los riesgos de los conflictos de interés, la adecuada regulación es importantísima, como lo es la transparencia en las agendas, la limitación en la cercanía de los contactos. Esta integridad compartida entre los lobbyistas y los servidores públicos creo que es un pilar esencial en la correcta gestión de la influencia. De ahí, nuevamente, insisto, la importancia de los códigos éticos, la importancia del control de los conflictos de interés en todo este ámbito. Y para concluir, el último aspecto es el de la profesionalidad. La actividad de lobby creo que es una actividad que se debe profesionalizar. Esto quiere decir que quienes realizan estas actividades deben ser conscientes de que realizan un trabajo profesional y como tal desarrollan una práctica cooperativa buena para la sociedad, usando el concepto de McIntyre. Es decir, la profesión cobra todo su sentido porque intenta alcanzar unos bienes específicos, unos bienes internos que son los que justifican su profesión, que son los que dan razón de ser a esa profesión. Y la profesión de servidor público, obviamente, tenemos unos bienes internos, una razón de ser, que es el servicio al bien común, el servicio al interés general, de acuerdo con una serie de valores. Pues los lobbyistas también tienen un bien interno, una razón de ser, una profesión que, si se hace bien, ayuda a la comunidad. ¿Ayuda a qué? A que haya mejores argumentos, a que haya mejores deliberaciones, a que haya más igualdad en la toma de decisiones, etcétera, siempre y cuando el sector público, la administración, regule adecuadamente el sistema. En cualquier caso, los bienes internos de la profesión, la razón de ser, lo que la justifica, lo que la hace reconocible y aceptable, tienen que ser sacados a luz, tienen que ser conocidos, comprendidos por los profesionales, para que estos, a partir de ahí, desentrañen los valores que deben guiar su conducta, los principios que deben guiar su conducta, las normas concretas y, desde luego, también los hábitos y el carácter que nos ayudará, como decía de la cortina, a llevar adelante todo esto. En suma, ya acabando, ¿no? Cuando alguien es un verdadero profesional, es reconocido porque profesa bien una actividad y tiene los conocimientos y las habilidades, las capacidades para hacerlo. Sí, pero él, un buen profesional es admirado, creo yo, no solo porque sabe hacer las cosas, sino también porque sabe por qué hace las cosas, para qué hace las cosas. Y yo creo que todos, en el sector público y también, desde luego, los lobistas, tenemos que saber el porqué y la razón última, que no deja de ser, como esta mesa indica, a contribuir al bien común, contribuir a la calidad democrática, contribuir a que nuestra sociedad funcione mejor. Entonces, bueno, yo creo que esta mesa, y acabo, es un esfuerzo noble y consistente para tratar de reflexionar sobre el papel de los grupos de interés en una democracia, sobre las condiciones para que este papel sea positivo para España, y esto implica tratar de alcanzar también, por parte de los lobistas y de los grupos de interés, los requerimientos propios de una buena actividad profesional, un reconocimiento social, un reconocimiento social, clarificar sus competencias, asumir la complejidad del trabajo, oficializar enseñanzas en esta materia, que creo que será muy importante, el control mutuo entre los colegas de la adecuada realización de los trabajos, la generación del código ética, etc. En fin, todo lo que he tratado de transmitir en esta breve intervención, creo que seguro será mejorado en las intervenciones siguientes, pero no puedo dejar de acabar agradeciendo nuevamente la oportunidad que me dais de estar aquí con todos vosotros y de transmitir estas ideas. Muchísimas gracias, profesor Villoria, por su interesantísima intervención. Ojalá tengamos después un breve rato para poderle plantear alguna cuestión. Paso ahora a presentar a don Juli Ponce Solé. Don Juli Ponce Solé es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, en la cual ha desempeñado importantes cargos académicos, y actualmente es asimismo codirector de la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda. En el ámbito de la Administración Pública, el profesor Ponce ha desempeñado el cargo de director de la Escuela de Administración Pública de la Generalitat de Cataluña. Es asimismo miembro del European Group of Public Law y del European Network for Housing Research. Es autor de más de una docena de libros y de numerosos artículos en el ámbito del derecho administrativo, en el cual ha tratado muy diversos temas, entre ellos el tema del buen gobierno y de la prevención de la corrupción. Por citar solo algunas de sus obras, señalaré la lucha por el buen gobierno y el derecho a una buena administración, la obra a empleo público, derecho a una buena administración e integridad, o la relativa a la mejora de la regulación, lobbies y huella normativa. El profesor Ponce es también autor del manual de fonaments del derecho administrativo y de la gestión pública, y al igual que los profesores Villoria y Bermúdez, compañeros de mesa, un reconocidísimo experto en materia de grupos de interés. Nuevamente, resulta imposible abarcar el vasto currículum del profesor Ponce, por lo que creo que lo más oportuno es cederle ya la palabra y escuchar sus, sin duda, interesantísimas aportaciones. Cuando quiera, profesor, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la amabilísima presentación y muchas felicidades por la organización de este evento. Y el honor es mío poder estar en esta mesa, ¿no?, tanto compartiéndola con colegas académicos como con personas previvientes de otros ámbitos, todos ellos, en fin, conocedores, muy buenos conocedores de la materia. Por tanto, a mí humildemente me corresponde, y más después de haber hablado el maestro, profesor Villoria, me corresponde hacer unas pequeñas reflexiones, manteniéndome dentro de esos 20 minutos. Y, como decía, un administrativista ilustre, ya fallecido, el profesor Eduardo García de Enterría, la gran servidumbre y quizás también, a veces, una buena cualidad del derecho administrativo de los administrativistas es bajar de la metafísica, diríamos, al terreno de juego, ¿no?, que a veces está embarrado, e intentar que el partido se desarrolle de la mejor manera posible. Y esa va a ser un poco mi enfoque. Yo tenía una pequeña presentación, nada, muy breve, pero para no hacerme tan aburrido, que imagino que puedo compartir. Voy yendo a compartir. Por supuesto, por supuesto. Creo que sí que puedo, estoy dando por compartir, y creo que estaría compartiendo, ¿es correcto? Sí, 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 perfecto. ¿La pueden ver? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Pues nada, como les decía, para no hacerme tan aburrido, utilizaré, nada, unas pequeñas slides con algunos documentos, y en fin, para hacerlo un poco más ágil. Se nos pide en esta mesa redonda, dentro de los temas de la jornada de hoy, que reflexionemos sobre la contribución de los grupos de interés a la mejora de la calidad democrática de las instituciones públicas. Y ese va a ser un poco el enfoque que yo voy a adoptar aquí. Voy a dividir mi breve intervención en cinco aspectos. En primer lugar, consideraré algunas cuestiones vinculadas con los grupos de presión, y como yo sé que se han tratado ya a lo largo de la mañana algunas de ellas, y acabo de escuchar con atención al profesor Villoria, me voy a concentrar con un aspecto frecuentemente olvidado de los grupos de presión y de su intervención, que es su posible contribución al buen gobierno y hacer efectivo el derecho a una buena administración de los ciudadanos. Luego, insistiré en la necesidad de realizar análisis empíricos, un poco, como decía el profesor García Anterría, bajar de la metafísica e ir un poquito al barro, ¿no?, que está pasando exactamente. Yo conozco alguna realidad, sobre todo la comunidad autónoma de la que provengo, la catalana. Es posible que en la primera parte ya se haya expuesto la situación. Yo simplemente me gustaría darles algunos datos empíricos de la situación catalana, porque creo que como sistema decano en el conjunto del Estado de la regulación de lobbies, ya tenemos algunos datos para ver qué está funcionando, qué no está funcionando y qué se podría mejorar en el futuro. Avanzaré a alguna pequeña reflexión sobre un tema que tampoco se explica frecuentemente, pero yo creo que es bueno hacerlo, ¿no?, que es la cuestión de la negociación de normas en general y de reglamentos en particular, si ello es posible, bajo qué condiciones, si tenemos alguna regulación, si deberíamos tener alguna regulación en el futuro, y terminaré con algunas reflexiones finales. Bien, con este plan en la cabeza, sabemos que los lobbies tienen que ver, y se ha mencionado, con la transparencia, con la integridad, con la participación, con la igualdad, el profesor Villori acertadamente ha insistido. Mi perspectiva complementaria es intentar transmitirles que los grupos de presión tienen que ver también con la consecución de un buen gobierno y de una buena administración, o en el peor de los casos, un escenario que nadie quiere, claro, contribuir a una mala administración, como mínimo negligente, si no, en el peor de los casos, corrupta. Varias de las cuestiones que aquí se han ya mencionado, el tema de los códigos éticos, de conductas, puertas giratorias, incluso la financiación de partidos políticos, están en parte conectados con este aspecto que yo les quiero introducir, pero yo voy a adoptar otra postura mucho más concreta del día a día de la toma de decisiones por parte de los decisores públicos, especialmente me voy a concentrar en el poder ejecutivo hoy. Muy probablemente ustedes saben que a nivel internacional y europeo el derecho a una buena administración está firmemente reconocido en diversas constituciones de estados de nuestro alrededor, tanto en Europa como en Iberoamérica. Está también reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como una expresión no explícita, pero sí implícita en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Yo no les quiero aburrir con esto y simplemente voy a descender al caso de la Unión Europea y al caso español. Ustedes seguro que conocen el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y esa referencia a derecho a una buena administración que incluye en particular todo lo que indica como están viendo este artículo 41, pero más cosas también. Porque sobre todo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que desde los años 50 del siglo pasado a través de más de 1.400 sentencias del Tribunal de Justicia, alguna de ellas sobre lobbies, por cierto, nos ha estado indicando qué significa realmente el derecho a una buena administración de las personas en la práctica. Y aquí es fundamental la obligación jurídica que se deriva para las instituciones de la Unión Europea y enseguida veremos que también para las administraciones en España la obligación jurídica de debida diligencia y debido cuidado en la toma de decisiones administrativas, sean actos, contratos, planes o reglamentos y ello implica la atenta consideración de todos los intereses relevantes implicados en esa toma de decisión. Ponderación, consideración que debe realizarse, claro, está en los procedimientos respectivos de toma de esas decisiones. Desde luego lo ha dicho el profesor Vidor y a los grupos de interés en una democracia pueden y deben tener un papel positivo de aportación de elementos de hecho y de intereses relevantes a tener en cuenta por las, por el poder ejecutivo en este caso. Ciertamente siempre hay un riesgo de que exista, ya lo sabemos, una influencia indebida como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 12 de mayo. Ahí hay un error, no es del año 1010, no hay terror milenario y es 2010 nos ha indicado. Y sobre todo en su sentencia de 12 de junio de 2014 nos ha dicho que los contactos informales que mantienen miembros de la administración de la Unión Europea deben quedar recogidos por escrito en el expediente de elaboración de la decisión como obligación derivada del derecho a una buena administración. Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea y esta jurisprudencia nos está indicando un camino camino importante, camino que se nos dice también en este dictamen del Comité Económico y Social Europeo muy reciente del año 2022, se nos dice también que la buena administración no es algo baladí, no tiene que ver solo que también con la toma de buenas decisiones y la calidad institucional, algo diré luego, sino que el desarrollo de una buena administración en hacer efectivo el derecho a una buena administración que implica esa ponderación equitativa de todos los factores relevantes, no solo de algunos o especialmente de algunos, refuerza esa buena administración tanto la confianza en el Estado de derecho y la democracia, insisto por el título de nuestra mesa redunda, como la resistencia de los ciudadanos a promesas populistas. Queremos mejorar la democracia, queremos hacer frente a populismos, mejoremos la calidad institucional, hagamos efectivo, entre otras cuestiones, claro, el derecho a una buena administración. En la propia Administración General del Estado, esto se ha reconocido, el documento 13 propuestas para reformar la administración del Estado, elaborado por INAP, donde han participado diversos especialistas, ha reconocido en diversos momentos la extraordinaria importancia de este derecho a una buena administración para obtener una buena gestión pública que permita confianza de los ciudadanos en las instituciones, generen valor público, refuercen la democracia. Todo lo que nos dice el ordenamiento de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es simétricamente aplicable específicamente al caso español, como a otros casos, como el italiano, en fin, países de nuestro entorno. La Constitución española, nos dice, nuestro Tribunal Supremo reconoce implícitamente un derecho a una buena administración. Los estatutos de autonomía de última generación, el catalán, el valenciano, el balear, el de Castilla, el león, el canario, reconocen explícitamente la existencia de un derecho a una buena administración de las personas. La oleada de leyes de buen gobierno y de buena administración, empezando por la estatal, que se refiere al buen gobierno, en sus artículos 25 siguientes, y las autonómicas, hacen mención a ese buen gobierno y a esa buena administración. Y luego tenemos una abundantísima jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Tribunales Superiores de Justicia, alguna sentencia del Tribunal Supremo también, respecto a participación informal de grupos en alguna toma de decisión, no me voy a detener aquí, pero los hay en elaboración de reglamentos, nos están marcando el camino, nos están indicando que en España existe un derecho a una buena administración, el ejercicio de la discrecionalidad administrativa, yo diría que en general, de la discrecionalidad en la toma de decisiones públicas, no puede ser arbitrariedad, cosa que ya sabíamos, artículo 9.3 de la Constitución, trabajos muy conocidos de juristas como el profesor Tomás Román Fernández, pero es que debe ser ese ejercicio de la discrecionalidad de la normativa también una buena administración y eso es un derecho subjetivo de los ciudadanos que pueden exigir judicialmente. Sí, profesor, profesor, hemos dejado de escucharle. No sé si los demás participantes están escuchando al profesor Ponce. No, ¿verdad? Tampoco. Se ha ido la imagen incluso. Profesor, es que no, a lo mejor no se escucha. Ha salido. Ha salido. A lo mejor vuelve a entrar, o sea, a lo mejor ha refrescado. Nos vemos en la pantalla para que haya algo. Sí, que nos está bien. Sí, profesor Ponce nos escucha. Perfectamente. Creo que ha habido un problema técnico, ¿verdad? Sí, pero le escuchamos de nuevo. Muchas gracias. Muy bien. No sé en qué punto se ha interrumpido de mi exposición, pero, en fin, muy rápidamente. Estamos en la transparencia 8. Perfecto, pues nada, vuelvo a llamar. Citando a tomar la voz Fernández. Sí, ha citado la discrecionalidad, arbitrariedad. Nos hemos perdido unos segundos, en realidad. Nada importante, citaba, no, esta importancia de este derecho. En fin, vamos, también en el Tribunal Supremo Español ha insistido, vamos a enfocar esto un poco en el ámbito de los lobbies. Ya lo he hecho, la conclusión es que, y ya voy terminando, la conclusión es que los grupos de presión pueden tener un papel importante en permitir esa buena administración, esa ponderación con la diligencia de vida y debido cuidado de factores relevantes para las mejores tomas de decisiones, por supuesto, pero existe siempre el riesgo, claro, de que exista una desigualdad en la ponderación, que unos intereses sean preteridos, otros se tengan más en consideración. A eso se refería el profesor Pilloria y yo no voy a insistir, más que para decir que eso sería una violación no solo del principio de igualdad, sino del derecho de todos los ciudadanos a una buena administración. En definitiva, los grupos de presión tienen un potencial para mejorar nuestra democracia, nuestra gestión pública, que se retroalimentan y en definitiva, si queremos ir a argumentos mucho más pedestres, como el profesor Fernando Jiménez entre otros ha insistido, si mejoramos la calidad institucional, si mejoramos el buen gobierno y la buena administración, aumentará el Producto Interior Bruto Español. Se puede medir, se puede hacer y por tanto la buena regulación de los grupos de interés es un factor importante de calidad institucional y es un factor importante para el desarrollo sostenible en nuestro país. Yo les decía que por circunstancias he podido estudiar quizás la regulación que tiene más experiencia de desarrollo práctico en España, que es la regulación Salvo Erroro Misión por Unirarte Catalana, desde 2014, a través de diversas peripecias que yo me salto, la regulación catalana entendiendo la importancia de estos elementos que yo les he dicho, entendiendo la importancia también de la llamada huella normativa, esto es, el dejar constancia en la toma de decisiones normativas de quién ha participado y qué ha aportado en esos contactos informales fuera de los canales de audiencia o información pública, la ley catalana efectivamente hace una referencia a la necesidad de dejar constancia de esa intervención de los grupos de interés. Por tanto, marco normativo en Cataluña existió desde 2014, otra cosa es la cultura administrativa y el desarrollo en la práctica que les voy a explicar brevemente y por tanto en Cataluña yo creo que sobre el papel existe una regulación razonable de los grupos de interés. Existe un registro de grupos de interés obligatorio, existe una obligación de dejar constancia de esa intervención la huella normativa y existe la necesidad de que los altos cargos que se reúnan con grupos de interés dejen constancia en agendas que se hacen públicas de con quién se han reunido de qué han hablado y qué documentos han recibido. Sobre el papel por tanto a mí me parece que esta podría ser una regulación interesante que por otra parte están también desarrollando otras comunidades autónomas. Lo que ocurre es que no basta con una buena regulación sino que la buena regulación debe monitorizarse debe evaluarse y debe detectarse si está funcionando o no. Análisis Empírico de Cataluña es simplemente un caso de estudio. Nos demuestra en primer lugar la increíble importancia de las reuniones de los grupos de interés en este caso con una administración autonómica. Todas las consejerías durante un año fue evaluado cuántas reuniones tenían con grupos de interés ven ustedes ahí los datos aproximadamente unas 18 reuniones de alto cargo por día durante más o menos un año han tenido los altos cargos de la Generalitat de Cataluña desde 2016 hasta 2017 unas cuantas bastantes tienen que ver con la elaboración de proyectos normativos lo cual no es sorprendente aproximadamente una reunión informal para discutir con un grupo de presión cuál es el estado de tramitación de alguna iniciativa normativa sea proyecto de ley sea reglamento en elaboración una cada dos días no está mal aparte de otros detalles y del estudio que hemos tenido oportunidad de hacer yo lo que le quiero transmitir ahora es que la regulación puede ser correcta me parece que hay que ir por la vía catalana y por la vía de otras regulaciones registro obligatorio agendas abiertas y huella normativa pero hay que estar seguro de que la legislación se implementa también correctamente las evaluaciones expost de la ley catalana nos demuestran que sobre todo en el ámbito local yo creo que esto es algo compartido en toda España en el ámbito local existe una importante diríamos agujero de regulación de los grupos de interés y por tanto permito dejar aquí esta idea de que el ámbito local es muy importante y hay que cuidarlo mucho porque efectivamente los grupos de interés actúan y de qué manera piensen en temas como el urbanismo la vivienda hay estudios al respecto también en España en el ámbito local en esta línea mi penúltimo punto es comentarles una cosa que puede parecer sorprendente o extraña pero yo creo que todas las personas que han trabajado en las administraciones públicas desde dentro o que han trabajado desde fuera con servidores públicos saben sabemos que las normas jurídicas no infrecuentemente se negocian y se negocian con grupos de interés es decir se tienen contactos informales para obtener información para aclarar puntos para en su caso modificar algunos aspectos ello es un problema democrático constitucional o legal no necesariamente no necesariamente existe negociación de normas en el ámbito de los proyectos de ley que en España tienen una incidencia importante y en el ámbito también de los reglamentarios no debería existir esa negociación yo no me atrevo afirmar eso me parece que los contactos las conversaciones de nuevo pueden ser interesantes para obtener una mejora regulatoria en el movimiento de la BD regulation y dentro de la evaluación de impacto normativo pues pueden y tienen lugar esas conversaciones yo lo único que me atrevo a sugerir es que no tenemos en España en general con una excepción que ahora les explicaré una regulación que formalice un poco en aras de evitar la opacidad y los posibles riesgos de influencias indebidas y de mala administración de algunas pautas algunas directrices a esas conversaciones en los procedimientos de elaboración de normas en una publicación que tenemos el gusto de dirigir el profesor Villoria y yo mismo publicada por la Fundación Democracia y Gobierno Local hemos hecho alguna sugerencia al respecto y habría que ver si esa regulación inexistente con la excepción que yo les diré ahora podría llegar a ser una regulación incluso estatal luego diré algo para terminar sobre el papel del Estado en estas cuestiones y en otras efectivamente la excepción a nivel español es una regulación reciente en Valencia por el que se formaliza a mí me parece que acertadamente al menos sobre el papel esos procesos de conversaciones previos a la elaboración de normas a mí me parece un acierto habrá que ver en su funcionamiento específico esto es muy reciente no me consta que se haya desarrollado como función tenemos la experiencia por ejemplo de los Estados Unidos que desde los años 90 han desarrollado este tipo de en fin de conversaciones reguladas a través de una norma jurídica que lo denominan allí el RECNEC la negociación de reglamentos y por tanto bien puede ser un elemento inspirador termino si me permiten en dos minutos creo que estoy al límite de mis 20 simplemente haciendo un poco de todo lo que les he expuesto yo pues que me gustaría por mi parte contribuir al diálogo yo creo que como ha dicho el profesor Villoria una sociedad democrática es una sociedad plural una sociedad donde existen muchos intereses públicos y privados a veces coincidentes a veces contrapuestos el interés general al que sirve la administración con objetividad artículo 103 de la constitución no puede ser otro que el interés que se destila de esos intereses inmanentes en la sociedad los gestores públicos los servidores públicos los decisores públicos no descubren intereses generales trascendentes o metafísicos deben escuchar y conversar con los diversos actores sociales para descubrir al final y destilar en ejercicio de su legítima discrecionalidad que no arbitraría ni mala administración cuál es ese interés general yo creo que los grupos de presión pueden ayudar a destilar ese interés general siempre que respeten el ejercicio de todos el derecho a una buena administración tal como yo lo he explicado vinculado también al principio de igualdad pueden ser un elemento de buen gobierno y de buena administración una buena regulación de los grupos de presión nos permite distinguir lo que es la influencia indebida o no ética de lo que es la influencia debida y legítima en una democracia por eso es tan importante la existencia de una regulación España y me duele decirlo pero a nivel estatal es una anomalía en el concierto de acciones desarrolladas no tenemos una legislación estatal de grupos de presión no lo hemos conseguido hasta el momento me conste que hay intentos algunos de ellos reciente pero ciertamente somos una anomalía y yo creo que conviene normalizarnos en este aspecto como en otros yo creo que la existencia de un registro de lobistas es una buena idea que el registro sea obligatorio me parece que es una buena idea aunque el registro por sí y solo no da la solución al logro de este buen gobierno y esta buena administración sino que debe de combinarse con la constancia de las reuniones pública y la existencia de esa huella normativa y termino con una pregunta que también lanzo a mis compañeros de mesa y en general en esa regulación futura que pudiera incluir por cierto también no solo la huella normativa sino la regulación de las conversaciones previas de las entre comillas negociaciones para la elaboración de normas esa regulación aparte de que el estado pueda dictar naturalmente en el ámbito de sus competencias diríamos para su casa una ley de regulación de los grupos de interés respecto a la administración general del estado mi pregunta mi cuestión es si el estado podría incluso debería establecer un estándar mínimo para todo el estado español respecto a algunos elementos reglas y principios de la intervención de los grupos de presión respecto a todas las administraciones públicas en todos los niveles yo creo que aquí el artículo 149 118 de la constitución da un estribo igual que dejo encima de la mesa la posibilidad de pensar que si nuestro tribunal supremo ha dicho que existe en nuestra constitución implícito un derecho a una buena administración recordemos que el artículo 149 111 de la constitución permite al estado establecer como suelo no como techo como suelo las condiciones básicas para el ejercicio en igualdad de todos los derechos de los derechos de los ciudadanos en España y en este caso nos referiríamos al derecho a una buena administración lo dejo ahí más como interrogante como si quieren provocación muy light pero si puede ayudar a la conversación pues esa es mi intención muchísimas gracias muchísimas gracias al profesor ponce solé por sus interesantes aportaciones a esta mesa le agradecemos además muy sinceramente que haya colaborado teniendo otro acto en esta misma en esta misma mañana bueno paso ahora a presentar al tercer profesor universitario que cierra esta primera parte de la mesa redonda es don Javier Bermúdez Sánchez don Javier es profesor titular está acreditado ya como catedrático de derecho administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid si bien desde septiembre del año 2022 se encuentra en la situación de servicios especiales como letrado en el Tribunal de Cuentas destacar también que el profesor Bermúdez ha ejercido como magistrado suplente en la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional entre los años 2012 y 2014 el profesor Bermúdez ha sido coordinador del grupo de investigación de la citada Universidad Autónoma de Madrid sobre garantías de los ciudadanos en la actuación del gobierno y de la administración y ha sido miembro del centro de investigación en derecho registral así como del foro de gobierno abierto de España entre sus numerosas publicaciones por destacar únicamente algunas de ellas ha sido coordinador de la obra la reforma de la regulación de transparencia y buen gobierno en España obra en la que también por cierto participa o colabora el profesor Ponce Solé y ha sido también coordinador de la obra transparencia lobbies y protección de datos deseando también escuchar su intervención se doy a la palabra al profesor Bermúdez Sánchez cuando quiera profesor muchas gracias bueno muchas gracias por la invitación y por la por la presentación y muchas gracias también porque es un lujo poder compartir pantalla en este caso con los profesores que me han precedido con mis extraordinarios colegas sabios colegas con los que he aprendido mucho desde luego son lectura obligada y fueron y siguen siendo lectura obligada para poder opinar y reflexionar sobre la materia y también de todos los técnicos que han intervenido esta mañana con unas aportaciones la verdad es que muy 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 interesantes bueno con relación a la pregunta que se que se formula en esta segunda sesión de la jornada sobre la contribución de los grupos de interés a la mejora de la calidad democrática y y dejando de lado la pregunta que nos formula como siempre de forma muy interesante el profesor Ponce pero bueno espero que que podamos contestar a continuación pero sin 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 romper la continuidad con esa pregunta también quería indicar que bueno que en realidad lo que voy a hacer a continuación pues son unas reflexiones procedentes del mundo académico y que y que son unas reflexiones individuales subjetivas y por tanto discutibles también la pregunta del profesor Ponce y lo que voy a indicar a continuación en parte en en todo caso de una regulación autonómica muy diversa autonómica en primer lugar por eso es muy interesante la pregunta que formulaba el profesor Ponce y por si y algún técnico esta mañana me parece que la representante de la PRI acerca de si se podía uniformizar de alguna forma o cómo iba a afrontar la oficina de conflictos de interés o los redactores del anteproyecto de ley en la diversidad en la regulación autonómica bueno pues de momento no la ha afrontado entonces pues la pregunta de esta técnica pues era muy o de esta representante de la PRI pues era muy procedente pero nos encontramos efectivamente con una pluralidad de perspectivas en las normas autonómicas y por supuesto de perspectivas en la regulación internacional y en ese sentido mi aportación que que es discutible como digo desde otros de la perspectiva de otros colegas también es responder en primer lugar desde la perspectiva que ya la ha iniciado y de forma inmejorable claro el profesor Ponce por mi parte afirmando que la que la contribución de los grupos de interés y la regulación que nos trae a asentarnos a esta a esta jornada desde luego con el anteproyecto de ley pues sin duda desde el punto de vista de la transparencia del derecho a la buena administración de la garantía de la integridad de la imparcialidad de esa regulación de transparencia supone una mejora sin duda y en definitiva de la calidad democrática porque desde luego si existe ese derecho al derecho a la buena administración y un derecho concretado en nuestro ordenamiento jurídico por citar la ley estatal solamente la 19-2013 derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos donde el consejo de transparencia y buen gobierno se ha manifestado en atención a la poca densidad normativa al respecto de la ley estatal pues el derecho a conocer los sujetos con los que se han reunido privados públicos con los que se han reunido las autoridades públicas con mayor o menor precisión digo es decir la publicidad de las agendas sobre las que han sobre la que han abundado las normas autonómicas en ese sentido por tanto la regulación de la participación de los grupos de interés a través de su registro de la publicidad de las agendas de la publicidad de la huella normativa pues es una necesidad un requisito de ese derecho a la buena administración de ese principio de transparencia o regulación sobre transparencia que es ineludible y asimismo también en relación con ese principio de integridad y de buena administración imparcialidad desde la perspectiva de las autoridades públicas es muy importante también porque aquí cuando hablamos de integridad nos referimos no solo a un comportamiento objetivado en una norma sino también la confianza en la apariencia que se da en la opinión pública acerca de la actuación que están teniendo los poderes públicos y para eso es importante que las autoridades públicas conozcan no solo ex post y ahora me explico sino ex ante con quién se van a reunir y lo digo en relación con alguna norma también en el anteproyecto de ley donde permite que se reúna con grupos que no están registrados pero a posteriori pues se subsane por así decirlo o se complete ese registro en un plazo de dos días otras normas autonómicas prevén otro plazo bueno a mí me parece que es importante que desde el punto de vista de ese principio de integridad la autoridad y desde la perspectiva ya de la autoridad pública se conozca ex ante él pueda conocer esa autoridad pueda conocer ex ante con quién se va a reunir porque es muy relevante que la autoridad pública pueda decidir si se reúne o no con determinados sujetos como digo por dar esa garantía al principio de integridad y a la confianza que los ciudadanos tienen en el funcionamiento de las administraciones públicas y en segundo lugar además de que supone una garantía o mejora de la publicidad en la regulación de los registros de grupos de interés añadido en su caso como 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 ha expuesto el profesor Ponce por escrito no sólo con la regulación de grupos de interés sino también añadido adicionando la publicidad de las agendas y la regulación sobre la huella normativa todo adicionado porque muchas veces dudamos si una regulación suple a la otra él propone y me parece que es una reflexión muy interesante que sea una regulación añadida de mayor garantía de mayor control y en segundo lugar decía también es muy relevante y se ha mencionado aquí a lo largo de toda la mañana y el profesor Villoria la relevancia de los códigos éticos que conocemos todos está prácticamente en toda la regulación pero quería hacer algún hincapié cualitativo en esa relación de principios éticos que aparecen en toda esta regulación para darle para ponerle en valor esa regulación porque me parece que estos códigos éticos deben redactar es verdad que no pueden agotar el comportamiento debido y el comportamiento indebido deben ser principios generales pero se deben definir esos principios generales porque si no se convierte una mera relación de cualidades que no sabemos si se cumplen no sabemos qué es la imparcialidad la integridad en relación con conductas específicas para que eso sea aplicable efectivamente yo creo que requiere en primer lugar una definición general desde luego pero con definiciones que además haya una lo hemos visto en los y lo conocemos en las regulaciones de referencia una y se ha citado esta mañana en el caso de Cataluña unos comités o comisiones éticas donde se elaboren directrices donde se realicen informes directrices de aplicación donde se realicen informes y se le puedan plantear consultas para que puedan precisar en el caso concreto si se considera o no con mayor o menor acierto que se está vulnerando o que no se puede o que no se estaría vulnerando en ese caso el código ético y que van a realizar una labor de difusión y de formación como la que está realizando hoy aquí la oficina de conflictos de interés por tanto a mí me parece que sin duda la regulación y la el control de esta actividad de esta pues en la medida en que supone una mejora de la transparencia supone de la regulación de transparencia sin duda colabora a la mejora de la calidad democrática de nuestras instituciones y en segundo lugar me planteo y esto es lo más subjetivo de mi intervención lo advierto también para que los oyentes sean conscientes de que esto es discutible por honestidad profesional en todo caso se puede plantear y lo digo por la diversidad de normas que existen al respecto y de perspectiva se puede plantear si y de opiniones que se han escuchado también aquí esta mañana si esa regulación esa participación esa intervención si esa contribución en el título de la de la mesa mejora la participación en el sistema democrático estoy aquí diferenciando entre transparencia regulación de transparencia y regulación de participación hay una por citar algo a favor y algo en contra para los oyentes que tengan una cierta reacción inmediata de crítica a lo que puedan oír a continuación hay un estudio muy interesante de un politólogo en el que se que se ha publicado en este anuario de buen gobierno y derecho local de buen gobierno y calidad de la regulación de los profesores Ponce y Villoria de la Fundación Democracia y Gobierno Local que es citado y analizado por Iván Medina me parece que es no lo conozco de la Universidad de Valencia es un politólogo y que refiere un informe de un equipo europeo de expertos en gobiernos locales el Pol Líder 2 y ahí el autor pues hace un análisis de ese estudio y precisamente se pronuncia acerca de si hay una relevancia o una mejora de la transparencia concluye el autor que sí y tiene dudas respecto a si mejora el sistema de participación bueno yo tengo esas mismas dudas aunque indico también como segunda referencia en este caso crítica con la intervención o la reflexión que realizo a continuación de otros magníficos colegas con argumentos igualmente bien fundados por citar alguno en un reciente estudio también del profesor Ochoa Monzó y coordinado también por Javier Sierra este otro constitucionalista pues y politólogo además pues tiene una una visión completamente distinta a la que voy a realizar a continuación y que se vierte y se pone manifiesto en otras normas autonómicas e internacionales y es que a mi juicio frente al al criterio de otros reconocidos colegas yo creo que hay que diferenciar lo que es la regulación de transparencia de lo que es la regulación de participación desde el punto de vista jurídico exclusivamente me puedo pronunciar yo creo que nuestro ordenamiento jurídico de tradición francesa continental como se le quiera llamar de derecho administrativo tiene una regulación precisa aquilatada que se puede modificar en cualquier momento sin duda y se puede mejorar pero donde se hace donde se recoge que está hoy en la constitución en 105 la constitución la ley de la jurisdicción convenciosa la ley de procedimiento administrativo donde se recoge la obligación de audiencia a los titulares de intereses legítimos o derechos afectados a través de distintas figuras más o menos concretas específicas audiencias a los afectados participación en la elaboración de normas se citaba me parece aquí esta mañana por el por el representante de la oficina de conflictos de control de conflictos de interés de valencia o de la acción pública en nuestro ordenamiento jurídico o también a través de la información pública o consultas públicas en relación con la información pública consultas públicas que se están sobre todo desarrollando también por influencia norteamericana y francesa en el ámbito local especialmente yo creo que eso es una cuestión y en esa medida sobre todo con relación a las consultas públicas e información pública hay que considerar que la contribución que puedan hacer los grupos de interés propio de la misma forma que el resto de ciudadanos contribuye esa información que se vierte a los a los a los poderes públicos para decidir mejor para ponderar mejor en las decisiones públicas sin duda que como información sin duda que mejora la calidad del sistema democrático porque va a mejorar la decisión de las administraciones públicas pero a mí me parece que yo aprecio aquí una singular distinción en nuestro ordenamiento jurídico y digo de los ordenamientos de nuestro entorno continental de sistema administrativo respecto a otros ordenamientos posiblemente porque cuando ahora incorporamos de forma casi automática ordenamientos dispares con distintos orígenes las comunidades autónomas a veces no ponderan pienso yo o disienten de mi opinión que es otra opción no ponderan o no tienen en cuenta la delimitación o la distorsión que esta regulación puede suponer en nuestro sistema de representación y de defensa de los intereses afectados intereses legítimos y derechos de los afectados que está diseñado y de forma muy aquiletada en nuestro ordenamiento jurídico por cierto y en la jurisprudencia del tribunal supremo del tribunal constitucional una pregunta que se formulaba esta mañana donde los colegios profesionales sin duda forman parte de ese sector que con representación institucional constitucional al que hay que añadir no solo el texto de la constitución sino también una aquilatada jurisprudencia constitucional y del tribunal supremo al respecto y sin duda esta reflexión además no es tan 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 subjetiva porque en el ámbito del legislador francés como se sabe ahí también se planteó esa duda esto tiene mucha relevancia a los efectos de la definición del grupo de interés y la actividad de influencia que es lo que también se estaba se observa en las distintas regulaciones se ha expresado esta mañana también por los distintos técnicos de las comunidades autónomas la definición de los grupos de interés tiene que a mi juicio teniendo en cuenta esta regulación que tenemos de participación y de defensa de intereses públicos en nuestro ordenamiento jurídico debería ser estricta debería dejar fuera como hace muy bien a mi juicio en anteproyecto de ley estatal dejando fuera la representación institucional por cierto a mi juicio que es lo que se planteó en Francia de las federaciones de municipios que esta mañana la tecla de Cataluña profesor lo siento es que se está pasando del tiempo es muy interesante y lo lamento muchísimo pero es que se nos está pasando el tiempo y tenemos otras intervenciones detrás por favor le doy un segundillo para que termine vale de acuerdo profesor me decía menos cuarto pasadas pero bueno termino termino ahora mismo como decía que eso significa que la definición de los grupos de interés pues hay que tener en cuenta esta participación y reconocimiento de las instituciones con relevancia constitucional porque no se les puede situar al mismo nivel porque se les estaría sería una regulación a mi juicio contraria a la constitución a esos derechos que sí tienen reconocido y en segundo lugar y con esto termino me parece que si se iguala a todos también a los grupos de interés en el registro dándoles otorgándoles el derecho a ser recibidos como eso sí consta en el anteproyecto de ley y en alguna norma autonómica en la de Madrid y en la de Castilla-La Mancha exclusivamente pues me parece que también eso distorsiona ese sistema de representación institucional y constitucional de algunas instituciones muchas gracias y buen día y por las dudas que pueda haber o las si hay ahora alguna réplica o lo que sea pues vamos gracias ¿está abierto el micro? Sí Muy bien muchísimas gracias profesor Bermúdez concluidas ya las interesantísimas y enriquecedoras intervenciones de los tres profesores universitarios siempre el tiempo para escucharles siempre se queda corto y reiterando nuestro agradecimiento por su participación en este coloquio resulta fundamental incorporar al mismo a los representantes de los grupos de interés a los que se dirige precisamente la regulación contenida en el proyecto de ley de transparencia e integridad de la actividad de dichos grupos en primer lugar paso a presentarles a doña Rosa Rotondo Ruiz fundadora y presidenta de la asociación de profesionales de relaciones institucionales presidenta de APRI también presidenta de la plataforma europea de asociaciones nacionales de los profesionales de los asuntos públicos que desde ambas posiciones centra su trabajo en la defensa del rol del papel de los grupos de interés de estos profesionales de los asuntos públicos en su profesionalización y en las normas que en todo caso deben regir su actuación sometidos en todo caso a los principios de transparencia y de ontología profesional destacar asimismo antes de cederle la palabra que la señora Rotondo Ruiz es socia directora de Political Intelligence en España y en Portugal cuando quiera Rosa muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que están escuchando esta interesante sesión muchísimas gracias a la oficina de conflictos de interés obviamente por organizarla y muchísimas gracias yo estoy abrumada y la verdad es que es bastante vergonzoso oír después de los profesores universitarios teniendo en cuenta mi carencia de esta cantidad tan notable de datos que nos han que han compartido con nosotros yo creo que vengo a representar la labor que hacemos desde la trinchera que se ha hablado como antes mencionaban de bajar a las trincheras de bajar al barro en el buen sentido de la palabra y eso es a lo que nos dedicamos tanto en APRI como la mayoría de los profesionales que formamos parte de la asociación unas pinceladas sobre las dos organizaciones que represento aquí antes se ha comentado alguien ha dicho que los lobbies no somos una cosa nueva la asociación lleva ya 15 años existiendo en España con un notable crecimiento en cuanto al número de socios muy notable todo ello debido a que es una actividad cotidiana normalizada necesaria y positiva aparte de estos 15 años representando orgullosamente a los lobistas de mi país desde hace algo menos desde hace 4 años presido también la asociación europea la asociación europea de asociaciones nacionales es decir los que defendemos el lobby y su contribución a nivel nacional no tanto el lobby en la unión europea del cual se ha hablado mucho y en este sentido pues somos una asociación europea en el sentido geográfico no político con lo cual tenemos miembros como de países como Suiza o Serbia que no están dentro no están dentro de la unión europea pero sí nuestro entorno geográfico y bueno mi trabajo como lo he visto en los últimos 21 años en España y representando sobre todo a los profesionales en estos años me ha hecho entender muy rápidamente que el enfoque que se ha transmitido en esta sesión es absolutamente el adecuado me ha gustado mucho que se señale que se titule la sesión como la contribución de los grupos de interés en este sentido una cosa positiva y una cosa negativa creo que es el sentir mayoritario de los que estamos aquí que los grupos de interés los lobbyistas contribuimos positivamente a la elaboración de las normas y a la elaboración de las políticas públicas aportando visión aportando datos aportando representando cada cual sus intereses y de la pluralidad de esos intereses pues es el legislador el que puede conformar lo que es el interés general en cualquier tipo de normas esa es la parte buena la parte mala es que a nosotros nos gusta hablar siempre con datos el poder del dato como se dice mata al relato si tenemos datos que avalen las cosas que decimos y esto es algo en lo que nosotros insistimos muchísimo pues entonces podemos ser más eficaces en esta defensa o representación de intereses ¿y qué es lo que sucede? pues que con la salvedad de algunos datos que se han compartido a nivel autonómico es absolutamente imposible determinar cuál es la contribución si positiva o negativa de la actividad de los grupos de interés a nivel nacional en nuestro país como es lógico por la ausencia de la norma por eso nosotros desde hace 15 años y teniendo en cuenta que nuestros profesionales los profesionales que represento tenemos vocación de continuidad en el sector y por eso nos interesa tener un entorno seguro regulado positivo por eso defendemos la regulación y en este sentido somos muy defensores de lo que se ha comentado antes que es la better regulation si la administración general autonómica o local quiere comprobar cuál es el efecto de sus políticas públicas sobre todo en su mayor parte las económicas que son las organizadas luego están digamos las sociales lo primero que tiene que hacer es hablar con las empresas que implementan esa política pública por ejemplo yo el otro día me encontraron un encuentro muy interesante privado sobre los proyectos los PERTES los famosos PERTES del mecanismo de recuperación y resiliencia y yo creo que de esa sesión habría salido un análisis muy profundo para el ministerio de economía y para los otros ministerios implicados sobre cómo se han configurado estos PERTES y cuál es su impacto real en la economía pueden encargar una consultora hacer eso o pueden consultar a los sectores afectados en cualquier caso nosotros somos los que los que tenemos en la medida en que representamos a sectores económicos diferentes somos los que podemos estamos en condiciones de valorar de hacer ese ejercicio de valoración de las políticas públicas y cómo funcionan y cómo se implementan realmente y cuál es su impacto en el mercado ojo lo que yo siempre digo nosotros estamos en el lado de la participación no en la parte de la toma de decisiones antes he hablado de negociación me ha parecido muy interesante yo siempre digo que en España influyen cuatro o cinco personas quizás esas puedan negociar los demás participamos desde la humildad desde la honestidad y desde la profesionalidad en todos los procesos a los que nos invitan y en este sentido pues tener datos de la incidencia de la gestión de interés en las políticas públicas sería lo que más ayudaría a determinar nuestra contribución en ausencia de esa norma pues realmente podemos hablar un poco podemos elucubrar podemos tener una idea tener una idea de cuál es nuestra contribución pero no tenemos ningún dato que lo avale yo creo que me ha gustado mucho la exposición como siempre brillante del profesor Manuel Villoria y yo creo que desde APRI hemos avanzado mucho en todos los aspectos o en casi todos los aspectos que le ha mencionado hablamos de profesionalización desde los lobistas somos los primeros interesados en fomentar la formación la profesionalización un momento por favor la profesionalización la formación y el comportamiento ético y deontológico de nuestros asociados ¿por qué? por lo que he comentado antes nosotros tenemos vocación de permanencia entonces en este caso lo que nos interesa es tener este entorno seguro un momento por favor si me permiten perdón estos son los temas del teletrabajo pues como decía nosotros estamos avanzando en esto ¿por qué? porque tenemos esta vocación de continuidad y en esa misma línea de vocación de continuidad es por lo que hemos trabajado enormemente intensamente en la aprobación de una norma que regule nuestra actividad y que vemos que una vez más se evapora la legislatura sin que salga adelante no pasa nada seguiremos trabajando sin descanso en la medida de nuestras posibilidades en que esta norma nacional se aprueba con unas características que nosotros tenemos muy claras como ha comentado antes mi compañera Dolores González Pastor y no me voy a repetir se ha comentado también aquí la obligatoriedad la universalidad la regulación de la actividad por encima de las personas y muy importante yo destacaría que del anteproyecto que ha presentado la oficina bueno el gobierno a primera lectura y por lo que hemos conocido los dos grandes elementos que suponen un cambio radical en nuestra cultura de participación es la limitación de las puertas giratorias y la huella normativa esos son dos elementos que no constan en todas las regulaciones nacionales de lo vistas y que suponen un cambio importantísimo en nuestra forma de trabajar en cuanto a la regulación de las puertas giratorias recordemos que esto es en ambos sentidos no es solo la nos solemos mirar más por supuesto a la parte al tránsito de lo público a lo privado pero el tránsito de lo privado a lo público es igualmente importante y en España tenemos casos bastante notables de estos tránsitos que se han hecho sin levantar ninguna ceja cuestión que nos asombra y en relación con la huella normativa es un elemento realmente rompedor en todos los sentidos y nos fustigamos mucho pensando que a lo mejor España no está a la altura lo cierto es que en la mayor parte de los países de nuestro entorno la regulación es inexistente escasa o lamentable es decir no solo porque haya una regulación esta es buena muchas veces las regulaciones que se hacen en esta materia son cortas o no insuficientes o directamente contraproducentes y tenemos bastantes ejemplos si se analiza el caso de Polonia el caso de Austria incluso el caso del Reino Unido que es un país que se considera muy avanzado pues su regulación es francamente pobre por motivos en los que no voy a intentar porque no es objeto de esta ponencia pero en este sentido quiero valorar y valorar muy positivamente el anteproyecto que se ha presentado por parte de este gobierno y que ojalá retomen gobiernos futuros ya que en esta legislatura me temo que no da tiempo a tramitarlo salvo que me equivoque muchísimo que por supuesto puede ser porque carezco de toda la información de modo que bueno simplemente y por concluir desde desde los lobistas profesionales desde los profesionales de las relaciones institucionales estamos comprometidos con la promoción de una cultura sana de lobby con la promoción de un reglamento de una regulación de nuestra actividad que nos asegure que nos dote de un marco estable y seguro seguro para ambas partes lo cual evita muchas de las conductas no deseadas de la intersección entre lo público y lo privado y también un compromiso fortísimo con la profesionalización en estos momentos el lobby en España pues si alguien tenía alguna duda es una actividad absolutamente reconocida podríamos decir que está habiendo un momento de expansión como no se había vivido en algún momento sin duda como consecuencia del interés que despierta por las empresas en profesionalizar su actividad de incidencia pública y también por parte de los jóvenes que ven en esto una salida profesional muy interesante aquí hay muchos profesores y por tanto ellos tienen también pues la posibilidad de ofrecer esta salida como una más al mercado laboral es algo en lo que yo insisto cada vez que se me que tengo la que tengo la ocasión y por tanto es un sector económico que está ahí y voy a terminar mi intervención de la misma manera que la empecé en el Congreso de los Diputados hace unos diez años me invitaron a participar a opinar sobre la ley de transparencia que en ese momento se está opinando y hacia el símil de los lobbies con una película que en ese momento estaba muy en boga que era la de los otros de Alejandra Menávar una película muy buena en la que los fantasmas para existir necesitaban tener las cortinas de la casa corridas nosotros somos exactamente lo contrario ahora mismo existimos con las ventanas con las cortinas con la opacidad pero lo que queremos es poder como esos niños de esa película poder transitar libremente por el espacio público sin que se nos tilde de pues mala influencia de aspirantes a opacidad o a cuestiones que nada tienen que ver con nuestro trabajo termino aquí siento la interrupción de antes muchas gracias a la oficina muchas gracias a todos los ponentes y desde APRI siempre estaremos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario una última cosa que se me olvidaba he visto datos por primera vez en esta mesa he visto datos sobre números de reuniones ámbitos en los que se tenían las reuniones esto es algo que es imprescindible es imprescindible que se sepa tanto para la sociedad civil como a la propia administración pública tener estos datos es necesario para valorar la incidencia entonces nuevamente reforzar a la sociedad civil es algo que también puede contribuir y que la sociedad civil se interese por estos temas es algo que también puede contribuir a unos mejores procesos de participación y de influencia y aquí lo dejo reiterando nuestro agradecimiento nuestra disposición a colaborar en cualquier debate público sobre esta materia muchas gracias muchísimas gracias Rosa por tu intervención en este acto y en general por tu permanente colaboración con la oficina de conflictos de intereses bueno a continuación paso a presentarles a doña Olga Quiros Bronet que es secretaria general de ASERIE la asociación multisectorial de la información en cuya representación viene desempeñando una continua interlocución no sólo con las administraciones territoriales españolas sino también con organismos tanto comunitarios como internacionales entre otras en materia de transparencia y en materia de reutilización de la información la señora Quiros Bronet es asimismo vocal del Consejo Consultivo para la Transformación Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de la Comisión Especializada de Infraestructuras de Datos Espaciales del Consejo Superior Geográfico asimismo participa en el foro de Gobierno Abierto de España en su calidad de experta muchas gracias Olga cuando quieras te paso la palabra muchas gracias María por la presentación y a la oficina de conflictos de intereses por invitarnos a participar en esta jornada estoy encantada de compartirme además con estos magníficos ponentes y estoy además con María Rosa opino lo mismo que es espantoso tener que hablar después de ellos pero bueno aquí estamos nos ha pedido que hablemos un poco sobre el papel que tienen los grupos de interés en las relaciones con el sector público y tras la intervención de María Rosa lo que yo voy a hacer es ir un poco más para no repetirme porque estoy de acuerdo en práctica y todo lo que ha comentado pues yo voy a ir un poco más a explicar el día a día del trabajo de un lobby que es lo que somos nosotros para eso lo que voy a hacer es compartir una presentación un poco por guiar un poco la intervención ¿la estoy compartiendo ya? Sí, sí Perfecto Vale Vamos a ver un momento No, pero no se pone en modo presentación ¿está en modo presentación? No, no la estoy compartiendo Pero la vemos perfectamente se ve perfectamente Ahora Ahora Perfecto Perfecto Vale Pues lo primero que voy a hacer es explicar un poco quiénes somos por poner en contexto ¿no? Acedíe es una asociación empresarial y las empresas para elaborar sus productos y servicios lo que necesitan es materia prima Nuestra materia prima en el caso nuestro son los datos ¿de acuerdo? Estamos formados por organismos y empresas que desde distintos sectores tienen por objeto el uso la reutilización y la distribución de la información con esa información que sobre todo es del sector público lo que hacen es crear productos y servicios de valor añadido y esos productos y servicios lo que aportan es seguridad en las transacciones comerciales ayudan en la toma de decisiones da transparencia al entramado empresarial y luchan por ejemplo contra el fraude y el blanqueo de capitales pertenecemos dentro de la economía del dato pues al denominado sector infomediario nuestra labor desde hace ya casi 25 años es promover y facilitar el acceso a la información del sector público y somos el interlocutor ante la administración para conseguir esa apertura y ese acceso a los datos todos nuestros asociados están adheridos a un código de buenas prácticas de serie y desde la propia asociación hacemos el seguimiento de estas buenas prácticas incluido por ejemplo el buen cumplimiento de la normativa de protección de datos esto lo menciono para que se vea la doble función que también en muchos casos tienen los lobbies porque asedille efectivamente es el representante del sector y la cara visible pues solo puede ser tanto el secretario general como el presidente pero a la vez también los propios asociados son las caras visibles de las buenas prácticas de la asociación y una mala práctica en un momento determinado pues puede echar por tierra todo el trabajo realizado a lo largo de muchos años y además puede afectar no solamente a esa empresa sino a todos yo creo que lo más fácil y transparente para comprender la labor del lobby es explicar cómo trabajamos y como mencionaba el profesor Manuel Villoera al menos para nosotros la herramienta fundamental es la colaboración una colaboración entendida a todos los niveles colaboración privada colaboración público-privada y colaboración público y me explico en primer lugar para poder hacer nuestro trabajo lo que nosotros necesitamos y poder trasladar los intereses de nuestras empresas a la administración tenemos que conocer cuáles son las barreras y las necesidades a las que se enfrentan estas empresas ahí estamos entrando en la colaboración privada en la sedie nos organizamos a través de diferentes comisiones de trabajo que es nuestro músculo y las principales por destacar es la comisión jurídica que estudia y analiza todas las normativas que afectan al sector desde las que se están elaborando en Europa esas directivas que luego van a ir al ordenamiento español como los reglamentos de obligado cumplimiento también todas las que afectan a la administración general del estado y a las comunidades autónomas es bastante importante en la labor de la asociación esta comisión luego tenemos la comisión de fuentes de información que en nuestro caso por las razones del sector pues lo que está haciendo sobre todo es buscar y analizar las bases de interés para nuestros asociados o sea detectar cuáles son la materia prima que van a necesitar del sector público para poder elaborar sus productos y sus servicios aquí hay que comprender que nuestros asociados son competidores directos entre ellos ¿vale? pero han comprendido que deben de trabajar juntos utilizando distintos recursos para salvar las mismas barreras a las que se enfrentan y para lograr objetivos comunes ¿qué nos permiten estas comisiones de trabajo? bueno pues estas comisiones de trabajo nos permiten reunir a las empresas del sector identificar las barreras a las que se encuentran a la hora de acceder a la información y colaborar de forma activa con los organismos públicos que generan estos datos a través de estas comisiones de trabajo lo que conseguimos es que es toda esa información necesaria que a ese día le hace falta para trasladar a la administración estoy entrando ahora en la siguiente fase en la fase de la colaboración público-privada aquí quiero dejar claro también que para ejercer esa colaboración la serie está inscrita en los distintos registros de lobbies y sí que me gustaría hacer un paréntesis porque dado el alcance que tiene nuestro sector a la hora de acceder a la información pues la verdad es que es complicado tenerse que inscribir en tantos registros hay que tener en cuenta que no estamos hablando solamente de la administración general del estado sino que estamos hablando de 17 comunidades autónomas de 56 provincias y más de 8.000 ayuntamientos por lo tanto aprovecho para ver la posibilidad de que hubiese una conexión en esos registros o que hubiese un registro central para inscribirse los lobbies que creemos desde ese día que es imprescindible que estén inscritos todos los lobbies llegados a este punto ASEDIE ya tiene los recursos y la información necesaria para poder desarrollar parte de su labor a partir de aquí voy a referirme a las acciones concretas y específicas que realizamos desde ASEDIE más allá de las propias que realizamos como lobby que son conocidas por todos o sea voy a intentar concretar me avisa María me avisa si voy mal de tiempo por favor vale vamos a se han referido los compañeros anteriores que han estado hablando a todas las acciones que hacen los lobbies como la participación en consultas públicas desarrollos normativos participación en grupos de trabajo colaborativos con la administración a todos los niveles bueno pues nuestro caso concreto perdón cuando estamos sentados con la administración y trasladamos nuestros intereses nuestros intereses reales de nuestro sector nos damos cuenta que tenemos que dar un paxo más que no consiste la labor del lobby no consiste solamente en solicitar en pedir sino que hay que saber comprender los motivos de las acciones de la otra parte ponerse en su piel entonces aquí hay un factor imprescindible que es la escucha activa la escucha activa por ambas partes de esta manera poco a poco hemos ido adaptando algunas de nuestras iniciativas a las necesidades que tenía el sector público que nos han trasladado dando quizá ahora aquí respuesta a lo que mencionaba también el profesor Manuel Villoria al por qué hacemos las cosas bueno pues existe un por qué de cada una de las cosas que hacemos en la serie realmente ahora ya disponemos de los recursos y podemos empezar a actuar de una manera como si dijésemos una acción reacción por ejemplo nuestro sector era un gran desconocido aunque estamos presentes en muchísimas de las empresas en el día a día de muchos de los ciudadanos pero el sector en sí era un gran desconocido y ante la necesidad de la administración de conocer e identificar al sector pues en 2009 creamos la conferencia internacional donde anualmente damos citas a todos los actores del ecosistema de los datos y que se ha convertido en un foro de conocimiento y de debate de todos los agentes pero teníamos que ir un poco más allá de acuerdo la administración ya sabía quiénes éramos pero necesitaban más necesitaban el valor económico que representaba nuestro sector además traducido en cifras y en indicadores tangibles como la facturación o el empleo y por supuesto saber de la evolución en el tiempo pues qué mejor que nosotros que trabajamos con los datos para realizar un informe que desde 2013 elaboramos y le denominamos el informe sobre la economía del dato en el ámbito infomediario es un informe en el que ofrecemos datos exactos al céntimo no son datos estimados compramos cada una de las notas simples para poder dar un dato totalmente real y fiable es el único estudio en Europa que se hace en este sentido de hecho el portal europeo de datos se sirve de nuestro informe para extrapolar los datos del empleo en el sector de los datos en la economía del dato ayer presentamos la versión de este año que se publica hoy por cierto por si quiere empezar bueno la administración tiene muchísima información esa es otra de las acción reacciones que hicimos tiene muchísima información en su poder y ante la necesidad de conocer exactamente cuál es la información que está más demandada por el ciudadano por las empresas pues desde ese día lo que hicimos fue seleccionar un conjunto de 60 bases de datos de interés y las priorizamos aquí voy a venir a volver voy a volver aquí dentro de un momento continúo con más acciones que hacemos ante esa escucha activa cómo utiliza el sector la información del sector público dicho de otra manera qué hacemos con los datos cuando los adquirimos es otra de las preocupaciones que tenía la administración ante la necesidad de conocer qué hacemos con los datos pues lo que hemos hecho ha sido establecer en nuestra página web y en el informe que hacemos todos los años un espacio en el que publicamos casos de uso concretos de productos y servicios elaborados con datos del sector público qué más nos ha sugerido la administración bueno pues algo que no tanto sugerido por ellos pero que nosotros veíamos que era necesario que es la necesidad de difundir también por qué no las buenas prácticas de la administración la administración también actúa bien y hay que ponerlo de ejemplo ante otras administraciones que además les puede servir para poder avanzar en la misma línea por lo tanto anualmente lo que hacemos es incluir también en nuestro informe un apartado en que mostramos las buenas prácticas de la administración y además desde 2014 hemos sacado una categoría de un premio ese día para poder entregar y reconocer las buenas prácticas realizadas a un organismo público que haya impulsado más al sector en el último año en vigor con esto que conseguimos pues con esto lo que conseguimos es dar más visibilidad a la función pública y reconocer las buenas prácticas y aquí llegamos a una tercera pata de colaboración que es la colaboración aquí está ejemplificada la colaboración público-pública que nos ha servido en nuestras prácticas realmente a que las bases de datos se puedan abrir con más facilidad en las comunidades autónomas por ejemplo que es lo que voy a poner ahora mismo voy a contar un ejemplo que en un primer momento no pensábamos que fuese a tener el éxito que ha tenido y la repercusión que ha tenido y que nació ante la necesidad de coordinación armonización y de comunicación voy a explicar la iniciativa que pusimos en marcha en 2019 apoyada por las 17 comunidades autónomas y que ha sido incorporada como un compromiso dentro del observatorio de buenas prácticas del cuarto plan de gobierno abierto como todos sabemos debido a la organización territorial y competencial de España la información se encuentra en manos en distintas manos de administración general de estado comunidades autónomas entidades locales y es necesario remarcar la importancia que tiene esa armonización y esa coordinación en la apertura y en el acceso a la información como he mencionado antes y recordamos nosotros seleccionamos 60 conjuntos de datos y los priorizamos y las estudiamos y además también las analizamos nos aseguramos además de que no hubiese ninguna normativa que impidiese el acceso a esta información y además en el caso de las comunidades autónomas verificamos que al menos en una comunidad autónoma se pudiese acceder a ella ¿vale? ¿qué es lo que hicimos? lo que hicimos fue solicitar la apertura de estos conjuntos de datos y lo que sucedió es que lógicamente según los criterios de cada comunidad autónoma pues habría una u otra base de datos también hay que tener en cuenta que no todos tienen los mismos recursos y entonces lo que no conseguíamos tener una visión general no teníamos una visión general de todo de todo las bases de datos abiertas se necesitaba que estuviese abierta no solamente en una o dos comunidades autónomas sino que estuviese abierta en todas las comunidades autónomas el valor de una base de datos pues aumenta exponencialmente cuanto más comunidades autónomas abran la misma base de datos ¿no? por esta razón en 2019 creamos este top 3 este top 3 que del extenso listado de conjuntos de datos seleccionados solamente tres registros para que se focalizan en tres registros cooperativas fundaciones y asociaciones al impulsar esa apertura armonizada de las bases de datos y que a través de esa colaboración y del trabajo conjunto con las 17 comunidades autónomas se pudieran poner los esfuerzos por parte del sector privado en crear productos y servicios focalizados en estas bases de datos y crear además así también mucho más valor económico para toda la sociedad es un reflejo de una colaboración y un esfuerzo a todos los niveles y es el impacto real de una efectiva colaboración público-privada avanzado el 2019 únicamente dos comunidades autónomas como ven aquí tenían abierto el top 3 a serie completo bueno me encanta poner esta esta es la lo hemos publicado fue ayer cuando lo hicimos público pues este año actualmente son 16 comunidades autónomas las que tienen los tres conjuntos de datos accesibles y solamente hay una que le queda una por abrir y esperamos que en breve tengamos avance sobre ella ante esta nueva acogida no nos quedamos ahí dijimos bueno pues vamos allá vamos a coger otros tres conjuntos de datos para que las que ya estaban en funcionamiento pues continuasen esta vez pues nos centramos aparte de información sobre transferencia empresarial más focalizada en sostenibilidad certificados energéticos sociedades agrarias de transformación y polígonos industriales el recorrido de este segundo top 3 ha sido increíble cada uno ya sabíamos lo que teníamos que hacer y la evolución ha sido ejemplar en 2021 fue cuando lo pusimos en marcha y ayer cerramos así es realmente bueno pues 17 comunidades autónomas se puede acceder ya desde el julio pasado a los certificados de eficiencia energética los registros SAT que son sociedades agrarias de transformación en 12 y 15 en los polígonos industriales realmente esta iniciativa del top 3 ha demostrado que se puede armonizar fuentes de datos públicos y ponerlas al servicio de la sociedad y lo que sí me gusta poner en este punto claro cuando nosotros luchamos o trabajamos para que una base de datos se abra se abre para todo el mundo para todo ciudadano para toda empresa no solamente para los asociados de ASEDE lo aclaro por si acaso y esta que es parecida a la anterior simplemente ejemplifica pues la situación que hay ahora mismo en los 6 conjuntos de datos ahora mismo 12 comunidades autónomas tienen accesibles los 6 conjuntos de datos la verdad es que estamos muy satisfechos del desarrollo de la iniciativa ahora voy a aprovechar para introducir a un tercer agente que creemos que es importantísimo en nuestro ecosistema en el ecosistema de los datos y es el sector académico como he mencionado anteriormente si no hay una colaboración plena nuestra labor se queda coja por este motivo el año pasado perdóname que te interrumpo ahora sí que por favor tienes que ir concluyendo cuando puedas en un par de minutos vale gracias venga de acuerdo lo que quiero poner aquí en relieve es simplemente la importancia del sector académico aquí lo que pueden ver es la encuesta que hemos hecho dentro del marco de colaboración del convenio que hemos firmado con la Universidad Complutense de Madrid y voy rápidamente porque esto creo que es muy importante de esa encuesta hemos podido sacar las barreras principales a la hora tanto de la publicación por el sector público como al acceso a la información por las tres patas del ecosistema de los datos académico sector privado y sector público y esto creo que es importantísimo el 95% de los encuestados afirman que es necesario crear un compendios de normativa algo que han mencionado algunos de los expertos académicos anteriores creo que además es un error y es una incidencia que está en todos los sectores hay muchísimas normativas consistentes en el tiempo y hay mucha que se haga muchísima confusión simplemente sí, de acuerdo simplemente aquí lo que quiero mencionar y lo que quiero solicitar desde aquí es el apoyo político es muy importante ese apoyo político ese que crea realmente que el sector es un sector que empuja la economía continuar con una colaboración de escucha activa crear un compendio de normativas y esto importantísimo un observatorio un observatorio del seguimiento del seguimiento de las prácticas las buenas y no las no tan buenas y desde el sector público y desde el sector privado por ambas partes y por supuesto fortalecer como han dicho antes la información y la formación en todos los sectores bueno desde aquí simplemente lo que tendemos es nuestra mano creo espero que haya sido aunque sea muy rápido haya sido bueno pues transparente la forma de actuar que tenemos desde ese día que estoy convencida que es la forma de actuar de la mayoría de los lobbies que hay en España muchísimas gracias voy a dejar de compartir de acuerdo muchas gracias muchísimas gracias por tu participación en este acto y paso a María que es la moderadora sí y vamos para concluir esta mesa redonda vamos a escuchar ahora la intervención de don Guillermo Martínez Suárez director general de acento que como saben es consultora de referencia especializada en asuntos públicos el señor Martínez Suárez es experto en materia de gestión presupuestaria coordinación de equipos tanto técnicos como políticos difusión y comunicación corporativa y también dirección por supuesto de relaciones institucionales tiene asimismo una amplísima experiencia en el sector público en el que ha asumido diversas responsabilidades políticas en diferentes administraciones públicas entre ellas ha sido consejero de presidencia y portavoz del gobierno del Principado de Asturias y ha sido también alcalde de Siero muchas gracias señor Martínez Suárez cuando quiera puede comenzar su intervención muchísimas gracias y muy buenas y muy buenas tardes escuchaba con mucho interés tanto a Manuel como a Yuli a Javier a María y a Olga por las aportaciones voy a intentar como es casi la última la última intervención bueno que la intervención sea más breve de lo esperado por aquello que decía Jack Satali de tener una mejor acogida agradecer en primer lugar a la oficina de conflicto de intereses agradecer porque estamos hoy aquí porque hay hay un interés hay una voluntad hay un impulso para que se desarrolle todo esto de lo que estamos hablando que va a contribuir sin duda a una mejor a una mayor calidad a una mayor visibilidad y a una mayor transparencia del sector y lo que sí quería de alguna forma era estructurar esta breve intervención en cuatro partes la primera hacer una serie de consideraciones previas que nos permita situarnos la segunda en qué entendemos por grupos de interés o lobby porque podemos tener ideas incluso matizadamente distintas la tercera en la contribución de los lobbies a la mejora de la calidad democrática que es el título y es el objeto de esta conferencia de esta actividad y la cuarta y última algo de lo que se ha hablado aquí ya también con bastante amplitud aspectos que contribuirían a un mejor desempeño de la labor de lobby así como nuestra aportación al interés general en las consideraciones previas y a veces me vais a permitir porque como defecto hablo muy deprisa y a veces tiendo a comerme las palabras aunque sean con titulares es decir el mundo de hoy es más complejo tiene más voces el mundo de hoy es más consciente de sus decisiones nos enfrentamos a cuestiones más difíciles tenemos estructuras políticas más complejas vivimos también un proceso de decisión de soberanía entre diferentes administraciones la regulación me importa más y los procedimientos de elaboración de normas son cada vez más compartidos bueno lo de que el mundo de hoy es más complejo antes se comentaban cuestiones que tienen que ver con la comunicación con el dato con la información había un doctor francés que ahora mismo no recuerdo que decía si un ciudadano un periódico de hoy cualquier periódico que cogiéramos cualquier diario de hoy tiene más información de lo que una persona media podría acumular durante toda su vida en el siglo XVII por ejemplo un poco para ponernos en perspectiva de cómo se ha vuelto todo más más complejo en segundo lugar el mundo de hoy tiene más tiene más voces porque el volumen de información como decíamos es mayor porque el ritmo también se ha acelerado porque hay una mayor democratización en el acceso a la información porque hay una mayor capacidad de difusión y porque hay un desarrollo de más calidad en una democracia que está definida por la relación con los demás la democracia no consiste tanto en detentar el poder sino en compartir como decía Jacques Segalat también el mundo de hoy es más consciente de las decisiones porque es un mundo que está más interconectado porque las decisiones hoy conocemos que tienen consecuencias en múltiples planos las podemos medir podemos preverlas podemos hacer escenarios ya pues muy aterrizados muy concretos el método de prueba-error ya no es admisible a estas alturas tanto de la gestión pública y como también de la labor de los lobbies y de toda nuestra democracia en conjunto y porque como decía antes de tomar una decisión podemos actuar y podemos tener mucha información con bastante precisión también el mundo de hoy se enfrenta a decisiones más difíciles porque hay problemas globales porque hay dilemas que son difíciles en sí porque nos sometemos a decisiones y a problemas de muy largo alcance con periodos electorales que no coinciden a veces con esas decisiones y porque siempre existe el peligro de la simplificación nosotros en el lobby no estamos acostumbrados a hacer simplificación al contrario pero si estamos acostumbrados a intentar explicar problemas complejos e intentar buscar soluciones a problemas muy complejos no es simplificar no es esa simplificación que a veces observamos en alguna deriva en alguna deriva política sino es argumentar argumentar mejor efectivamente como aquí hablabais también con datos como argumentación con transparencia con todo lo que habéis comentado es verdad que el mundo de hoy tiene estructuras políticas más complejas que hay organizaciones políticas en distintos niveles internacional nacional autonómico local que hay un papel muy importante de la descentralización que en España esto no se nos puede olvidar porque nuestra labor de lobby no nos enfrentamos a una sola élite política sino que nos enfrentamos ya de mano a 17 élites políticas distintas o 10 espacios políticos distintos una por comunidad autónoma es decir que efectivamente la complejidad es la palabra que mejor definiría todo este escenario también hablábamos del proceso de decisión de soberanía de los estados de los estados de la Unión Europea que es un proceso muy interesante y que nos influye mucho en nuestro día en nuestro día a día y también porque a pesar de todo lo que se dice y se escribe la regulación importa más es decir el estado el regulador no ha perdido no ha perdido importancia y estas tres últimas décadas demuestran demuestran precisamente lo contrario incluso políticas neoliberales o políticas que preconizaban otros principios necesitan una intervención o necesitan una intervención muy decidida del regulador del estado o incluso las políticas que hay desde la Unión Europea que nos afectan nuestra labor de lobby día a día como regulador son una especie a veces de sucedáneo ante la falta de un impulso presupuestario mayor se ha optado por potenciar la regulación ante la falta de un compromiso probablemente presupuestario mayor y porque los procedimientos de elaboración de normas son cada vez más compartidos el regulador ha asumido que tiene unas limitaciones tiene unas limitaciones y unos ritmos distintos para actuar frente a los acontecimientos y porque también hay un problema de complejidad técnica importante un problema de complejidad técnica que demanda nuevas realidades y que demanda un conocimiento muy especializado que a veces solo tienen entidades empresariales o a veces solo podemos aportar incluso a la misma altura que la administración los propios lobbies la política se ha profesionalizado más y también un desarrollo muy importante de todo lo que son todo lo que es la consultoría y la labor de lobbies antes de entrar en lo que es la aportación en el núcleo central de digamos de lo que estamos hoy debatiendo bueno yo creo que aquí sin nombrarlo se ha dicho pero hay una siempre hay dos concepciones que tienen que ver con el lobby con nuestra labor de lobby una que es nos ve con mayor desconfianza y otra que nos ve digamos con mayor aportación con mayor confianza tiene que ver como muy bien sabéis con esa conciencia francesa de los grupos de interés como que detraían de ese interés general o la concepción anglosajona que nos habla de una concurrencia de grupos de interés que al contrario permitiría limitar excesos y que un grupo monopolizara decisiones y se pusiera y se impusiera a otros la definición de lobby también es importante la que utiliza transparencia internacional cualquier comunicación directa o indirecta con agentes públicos decisores públicos o representantes políticos con la finalidad de influenciar la toma de decisiones políticas desarrollada por un nombre de un grupo organizado y bueno esto evidentemente de las personas que nos dedicamos pues a esta actividad profesional podríamos estar hablando durante mucho tiempo pero voy ya directamente a ese apartado 3 que nos parecía muy interesante de a qué contribuyen los lobbies a qué podemos contribuir a qué creemos que contribuimos en esa calidad democrática en primer lugar porque creemos que reforzamos la transparencia de las actividades económicas la participación en procesos legislativos aunque sean accesibles a través de portales de transparencia que posibilitan un mayor conocimiento ciudadano a veces son instrumentos que tenemos la impresión de que son más demandados que utilizados precisamente este es un argumento que no se puede utilizar para parar en esa apertura de datos pero que debemos tener en cuenta que el ejercicio de transparencia someta a los poderes públicos a esos principios básicos de participación reconocidos en el texto constitucional pero fundamentalmente porque los lobbies ponemos en valor intereses en todo caso legítimos no es concebible hoy en día una democracia representativa sin un mecanismo que permita que las demandas de participación política de la sociedad civil se haga realidad se ha incentivado además y ha crecido la participación en los instrumentos de participación directa y también ha crecido como yo la labor de los lobbies permite salir también los lobbies eso que los franceses dicen de sequía politique del ámbito más estrictamente político de solo el medio político introducen oxígeno también en la propia discusión en el propio debate introducen argumentos que ayudan a tomar las decisiones con mayor conocimiento de causa desde los lobbies proporcionamos de forma profesional y transparente información veraz información completa información imprescindible para la acción legislativa aportamos perfiles expertos en la materia y esta aportación lo que supone es la plena adquisición del conocimiento también para una toma de consideración más objetiva no para tomar en nuestro lugar el papel que va a tener siempre el decisor sino para aportar mayores elementos de juicio facilitamos por tanto información y análisis experto una de nuestras principales funciones es el envío de información la acción de argumentarios el análisis y las oportunidades de una situación política determinada la lectura de esa situación política para ver también las oportunidades y otro punto que también nos parece muy importante destacar es que creemos que evitamos errores entendemos como antes decíamos que intentamos convertir esos problemas complejos intentamos transformarlos en algo que se pueda entender en algo que se pueda argumentar en algo que todo el mundo pueda acceder a ese nivel de información y que quien decida lo haga con todos los elementos de juicio cualquier decisión tiene miles de impactos previstos o imprevistos a veces hay muy buenas intenciones por parte del regulador pero también a veces existen riesgos que se pueda provocar un desastre regulatorio si no se conoce en profundidad las consecuencias de una regulación sobre una materia específica por lo tanto el lobby acompañamos somos el acompañante natural también del poder normativo creemos que enriquecemos la calidad de las políticas públicas que somos necesarios en cualquier escenario de gobierno representativo y que informamos nuestra labor que informamos día a día de cuestiones que tienen que ver con cualquier decisión política de sus efectos secundarios si me permite hablar con esta terminología de los impactos más y menos evidentes y también de las alternativas posibles a una decisión que por los motivos que fuera pues podemos considerar que para los intereses de quien defendemos son más o menos lesivos o pudiera haber otra que no tuviera una huella negativa somos una especie si me permiten también afirmar una especie de sistema de alerta temprana para el legislador o para el regulador que permita anticiparse a esos impactos que se deben tener en cuenta y obligan también obligamos a la administración o obligamos al regulador a tener una mayor planificación y a una mayor justificación también para llevar a cabo políticas públicas no es una cuestión solo de un ámbito político reducido ensanchamos ese círculo ensanchamos ese espacio situamos el problema esa frase que decía que se atribuye a Kennedy los lobistas que hacían entender un problema en 10 minutos y sus colaboradores tardaban 3 días bueno no es simplificar pero si efectivamente es intentar situar el problema porque sabemos que el decisor toma decisiones todos los días no solo estamos hablando de ámbito regulatorio estamos hablando de decisiones que tiene que tomar el ámbito político en cualquier nivel en cualquier administración y siempre se va a enfrentar a tener que situar ese problema y también en definitiva porque el lobby no deja de ser también una labor una acción de comunicación por lo tanto todos los días nosotros como lobistas trabajamos diariamente con la información fortalecemos el diálogo el diálogo entendido como un proceso esto es algo así como cuando se habla de participación ciudadana o se habla de participación de la sociedad civil eso no hace más fácil seguramente la gobernanza para el responsable político o para el decisor pero hace que los resultados sean mejores incrementa la calidad democrática que es precisamente hoy de lo que estamos de lo que estamos hablando y también introducimos nuevos temas al debate y intentamos aportar posibles soluciones o alternativas a los problemas planteados para que esa agenda política no sea solo una cuestión que se monopolice desde un solo ámbito político o desde determinadas entidades el último de los aspectos que me gustaría citar es en relación a cómo se mejora el papel de los lobbies esta mañana y esta parte de la tarde hemos escuchado intervenciones muy interesantes en relación con la necesidad de una regulación adecuada con la propia profesionalización y normalización del sector y con la adecuada gestión también que cada uno debemos hacer de nuestra labor de lobby la regulación adecuada porque la incidencia en el espacio público partiendo de que es necesaria porque afecta a todas las facetas de nuestra vida social porque esas aportaciones legitiman el trabajo de cualquier organización social bueno creo que hay una coincidencia general en que esa regulación se ha puesto en evidencia que es más necesaria que nunca y se ha puesto en evidencia también que haya un mínimo estándar hay un mínimo estándar en relación a esa regulación la perspectiva comparada también y no quiero extenderme porque seguro que además se ha hablado también en la propia en las propias intervenciones anteriores a nuestra a nuestra mesa lo que tuvo que ver con la comisión del registro de transparencia lo que tuvo que ver también con los avances en el parlamento europeo las propuestas de la OCDE con las recomendaciones para crear un estándar internacional que los estados pudieran acudir para regular la actividad de los lobbies o las legislaciones que tenemos ahora como marco de referencia Estados Unidos Canadá Israel en Europa Francia Lituania Eslovenia Holanda o Colonia son marcos de referencia que nos pueden servir y que nos van a servir seguramente para hacer aportaciones a esa regulación estas regulaciones hablan siempre de un código de conducta hablan de registros públicos de grupos de interés o lobbies hablan también de la encomienda de supervisar el sometimiento al código ético previsión de procedimientos de persecución de inflaciones así como de sanciones que es un apartado que también cuando hablamos de leyes de transparencia en el gobierno no se nos olvide que es importante que siempre haya también un apartado que tenga que ver con las sanciones y que penalice aquellas actividades que no tengan que ver con ese código establecido y en España tampoco quisiera alargarme demasiado pero hay algunos hay algunos precedentes que hay que tomar que podemos tomar en consideración la propia ley de transparencia acceso a la información pública del buen gobierno la propia ley de gobierno y algunas también declaraciones específicas de la CNMC o también quería antes señalar el propio balance que supuso la ley 19-2013 de transparencia acceso a la información y buen gobierno efectivamente aunque un poco tarde un poco tarde desde nuestro punto de vista si supuso un avance en su momento aunque haya sido aunque se haya realizado desde una óptica supongo que muy diferente a la que hoy se habría abordado porque en un contexto económico-social en todo caso diferente pues bien hoy estamos situados en el año 2023 en noviembre del año 2022 el Consejo de Ministros aprueba en primera vuelta el anteproyecto de ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés y el 5 de diciembre ha finalizado ya el plazo de audiencia de audiencia pública como aquí se ha hablado también en relación a quién podría contener con qué debería profundizar esta norma creo que está en marcha es el momento para que efectivamente el legislador los legisladores enriquezcan esa norma y que España cuente por fin efectivamente con una regulación en este ámbito se ha hablado también de la propia profesionalización y normalización del sector y efectivamente va en sintonía y va en consonancia con esa propia conciencia de la sociedad civil también de participación en todo lo que es el sistema democrático va también dentro de nuestra propia responsabilidad como lobbies cada entidad cada empresa cada sociedad tenemos una responsabilidad concreta sobre lo que hacemos y lo que dejamos de hacer Y también, por último, con la adecuada gestión del lobby, con nuestros códigos de conducta, con los decálogos de infracciones que deben existir y sanciones, con las inscripciones de los grupos en los diferentes registros. Y, en definitiva, muchas de estas cuestiones sobre las que hablamos, efectivamente, antes se decía y se apuntaba muy bien, es muy difícil contar con datos y cuando uno habla sin datos entra siempre en un terreno peligroso, pero es verdad que estamos hablando desde nuestra experiencia, que es una experiencia muy reciente. Es una experiencia muy reciente en nuestro país, la palabra lobby, que seguramente no ha tenido la mejor de las acogidas en esa concepción francesa, digamos, de lo que se entiende por grupos de interés, pero es verdad que se ha ido desarrollando o nos hemos ido desarrollando muy rápido, nos hemos ido desarrollando en muy poco tiempo. Bueno, hay que ser muy conscientes también de esa situación, de todo lo que se ha avanzado, pero también de nuestra propia responsabilidad, porque nosotros mismos, con regulación o sin ella, estamos definiendo, efectivamente, cuál es nuestro ámbito de actuación y estamos marcando también la propia frontera de nuestra actuación. Agradecer la oportunidad que nos ha dado la Oficina de Conflicto de Intereses y, una vez más, a disposición para colaborar en todo aquello que consideren oportuno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Martínez Suárez. Ya con esto concluye la segunda mesa redonda de esta jornada. Darles nuevamente las gracias a todos los ponentes, a los tres profesores universitarios y a los tres representantes de los grupos de interés. Muchas gracias por sus enriquecedoras aportaciones y ya paso la palabra para el cierre de la sesión a la directora de la Oficina de Conflicto. Pues simplemente repetir que ha sido una jornada muy interesante, muy esquelarecedora. Asumimos el papel que tenemos ahora porque sí se va a aprobar la ley, sí, porque hay procedimientos de urgencia previstos en el Congreso de los Diputados. En julio los diputados trabajan, entonces sí sabemos que se va a aprobar. De hecho, estamos ya trabajando en el reglamento. Y pues nada más que muchísimas gracias a todos, de verdad, por vuestra colaboración y vuestra ayuda. Gracias. Muchas gracias a todos, mi amable. Gracias. Gracias.